Música Chicos, hoy vamos a pintar con pinceles y también estas pinturas Vale, a ver, explícales por qué tenemos todo esto aquí tan revuelto A ver, por qué Vamos a pintar ¿Qué vamos a pintar? Este libro A ver, este libro, que es de Rocío Bonilla, que la adoramos Y se llama Creatividad para los más pequeños Vamos a pintar con manchas Vamos a aprender a pintar a base de manchas Y a dejar volar nuestra imaginación para pintar, yo que sé, pues animales, flores, plantas, pasteles De todo, ¿verdad? Sí ¿Qué vamos a necesitar? Nosotros hemos puesto un nule en el suelo para no manchar la alfombra ni nada Es verdad Y vamos a utilizar, pues, pinceles, rotuladores Y pinturitas Pinturitas, amarelas Todo lo que tengáis por casa, ¿vale? Sí, como veis tengo dos calcetines de dos colores Sí, hoy nos hemos puesto los calcetines diferentes Porque es el día mundial del síndrome de Down Entonces nos lo pidió una niña que se llama Chloe Que quería que todo el mundo fuera con dos calcetines diferentes y ya se hemos hecho Sí, sí Este es Leo y esta es Maggie Y nos van a enseñar todo lo que vamos a necesitar para pintar A ver tú, monstruo de las galletas Ven aquí Soy mano amiga Eres la mano amiga Sí Empezamos con este Manchas de un color Aquí hay una mancha ¿Y qué han hecho de la mancha? Un elefante Un elefante, vale ¿Y qué crees tú que podrías hacer de esta mancha? Las patas, las colas, las orejas Sí, pero tú puedes hacer el animal que te dé la gana Yo el mismo Oye, qué chulo te está quedando Adivina lo que es A ver, adivino, adivino Pues con esa oreja tan pequeña Yo creo que es un ratón No, es un elefante Ahí va, es un elefante Vale, ahora vamos a tapar para que no veas Porque quiero que aquí dibujes lo que tú quieras El animal que tú ves También tiene orejitas Oye, qué ratón más chulo ¿Has visto un ratón? Que te ha quedado precioso, por cierto ¿Y la boca qué? Pues vamos a ver Qué animales han visto Leo y Maggie ¡Toma! Mira, un ratón Que se parece mucho al tuyo Un pelícano, por ejemplo En estas manchas tienes que ver qué animales crees que son Y dibujarles pues sus patas Sus bigotes, sus narices O lo que sea Muy bien Pues ahora vamos a probar otra cosa Porque este se tiene que secar No podemos pasar la página Vamos a probar que al final del libro También nos viene como hacer paisajes Con nuestras propias manchas Así que vamos a jugar ahora A que yo te voy a hacer aquí Unas manchas y vamos a hacer un paisaje Mientras que esto se secó Pues ya hemos hecho nuestras sombras Como en el libro que nos proponen Y ahora tú tienes que hacer Los troncos de los árboles Los troncos, las ramas, las hojas Como tú crees que van a ser esos árboles No apretes mucho el pincel Porque es un poco gordito ¿Vale? Por ejemplo Muy bien Eso es un árbol de esos Como los que se comen los diplodocus Por la carretera Aquí tenemos otra obra de arte Del mono Sí, nuestro árbol reconvertido en sol Y nuestros árboles Sí, del mono que eres tú Y hemos intentado hacer un bosque No, no lo aplasto No te preocupes Es nuestro bosque Pues, ¿qué os digo? No quiero alargar mucho Que luego os aburrís Así que Sí, por aquí se está secando El suli y el pajarito que hicimos Por eso no podemos cerrar el libro El libro está lleno de consejos Para pintar Ideas Creatividad Tenemos macetas Tartas Pasteles y caramelos Se puede pintar el propio cuento En todas las manchas que trae Que trae un montón de manchas Para que vosotros las pintéis Y se puede pintar también En un papel como hemos hecho nosotros Repitiendo lo que hacen ellos O inventando dibujos nuevos Vamos a seguir pintando nuestro libro Pero a ellos les decimos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!